Este programa es altamente adictivo y contiene un cargamento de la música joven más escuchada en el mundo. ¡Suscríbete al canal! Con su camiseta, color amarilla, su calzoneta, color marrón y su media, color verde, aqua. ¡Ay, hijo de puta, qué chulados los colores de los equipos! ¡Ay, hijo de puta, qué chulados los colores de los equipos! ¡Ay, hijo de puta, qué chulados los colores de los equipos!